Hola reinas, os propongo hoy esta preciosidad de vaquita que es la segunda vez que grabo y por eso ya está escrito, pero no pasa nada así, pues hijas, lo vais a tener mejor yo grababa, yo hablaba, estaba toda emocionada y no se que y, bueno, no había batería en la cámara, no se estaba grabando venga va, hijas, esto es maravillas de la técnica, va que esta vaca tiene un montón de técnicas que vamos a aprender, que nos va a encantar que es una monada y empezamos por las orejas, tiene sentido primero hacemos las cosas chiquirrinas y luego las vamos añadiendo es otra técnica y además como vamos a coser muy poquito, todo lo vamos a ir integrando o casi todo, venga va, empezamos por las orejas, las orejas van en marrón clarito anillo mágico de 6 puntos, vuelta número 2, 1 punto y un aumento en 9, vuelta número 3, 2 puntos un aumento en 12, vuelta 4 y 5 de punto por punto, vuelta 6, 1 punto, una disminución y bajamos a 8 de esta manera ya tenemos las orejas, tejedos, nueva cosita, los cuernos, los cuernos en besito clarito anillo mágico de 6 puntos, chiquirrin, vuelta número 2, 1 punto ay perdón, un aumento, 5 puntos y de 6 pasamos a 7 vuelta número 3 es punto por punto, vuelta número 4, llevaba un error, vale reinas vuelta número 4 era un aumento y 6 puntos y en total son 8 que se había confundido, no pasa nada, venga vamos a por los brazos, los brazos los empezamos en marroncillo oscurito y dice anillo mágico de 6 puntos, un punto y un aumento pasamos a 9, vuelta número 3, punto por punto en blo, vuelta número 4, antes de la vuelta número 4 cambiamos a rojo y hacemos la 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, vueltas de punto por punto, vuelta número 9, 2 puntos, un aumento pasamos a 12 y hacemos la 10, la 11, la 12 y la 13 de punto por punto ahora se viene el morrito, veis como estamos haciendo todas las cositas, venga morrito, veis claro el morrito lo empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenetas más una de subida vuelta número 2 del morrito, un aumento y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en la última de las cadenetas hacemos un aumento triple y volvemos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento la vuelta número 4 es un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos un aumento y un punto, vale de acuerdo hijas últimamente las vacas están descentradas yo así no lo hubiese hecho, pero esta moza lo hace así, quererla mucho y ya está luego sigue con la vuelta, perdonad, esta no cuenta, 1, 2, no sé por qué las cadenetas no le cuentan la 3, la 4 y la 5, es decir, 3 vueltecitas de punto por punto y ya tenéis el morrito vamos ahora sí a empezar por las piernas, vamos a empezar el marrón oscuro vale de acuerdo, venga, marrón oscurito, es que tengo un montón de líos pero me queréis anillo mágico de 8, de 8 puntos, vale, vuelta número 2, 1 punto y un aumento y pasamos a 12 vuelta número 3, punto por punto en blu y cambiamos al beige, al marrón clarito, vale, aquí cambiamos al marrón clarito vueltas 4 y 5 las tejemos en marrón clarito y luego pasamos al color azul donde tejemos la 6, la 7 y la 8 de punto por punto luego la vuelta 9 que es 3 puntos y un aumento y estamos en 15 puntitos, madre del amor hermoso, que marranada de patrón pero me queréis mucho y queda una monada, ahora te dice que en la vuelta número 10 tejas 15 puntos en la primera de las piernitas que le hagas un punto raso para finiquitarla y en la segunda de las piernitas que no cortes el hilo porque vamos a continuar con el cuerpo, seguimos nosotras monísimas en color azul clarico, venga que estamos en el cuerpo ahora te dice, vamos a ver, estás en el cuerpo, vas a hacer 4 puntos porque no quiere, aquí os lo explicaba, vale no quiere empezar en la ingle, quiere empezar aquí como en la parte de atrás, perfecto, pues haces 4 puntos luego haces 3 cadenetas, enlazas con la otra que haces los 15 puntos, vuelves con 3 puntos sobre las cadenetas y terminas los 11 puntos que te quedaban y así estás en 36, vale, y así tienes unidas las piernas y tu punto de inicio no es el de las cadenetas sino este de aquí, oye, cada una a su rollo es más cómodo, esto no os lo voy a negar, venga va, que seguimos, la vuelta número 2 del cuerpo es punto por punto la vuelta número 3, 5 puntos, un aumento y pasas a 42, las 4, 5 y 6 de punto por punto, vale, estamos aquí ojo al dato que ahora nos pide que le añadamos la colita, yo ya os lo había enseñado como se le añade la colita, mira que mona, aquí tenemos la colita añadida pero evidentemente la vuelvo a poner, no, solo faltaría para que todos veamos la colita como es venga Esther, no ha pasado nada, no se ha terminado el mundo, vuelta al ruedo la colita, venga, te dice, reina mía, vete hasta la colita, porque como estáis, ya os lo he dicho volvamos, 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 aquí, como estamos aquí, es decir, estamos en un lateral tenemos que irnos hasta el centro y para llegar al centro, como hemos ido haciendo aumentos y todo esto según ella, para llegar al centro, donde está la colita, colita que te vea, son 8 puntos, vale pues tejes 8 puntos, con, en el color azul, normal y corriente, tejes 8 puntos y una vez has tejido los 8 puntos, te dice que hagas, que cambies de color al color de la colilla vale, cambia el color de la colita cambia el color de la colita, hija y teje 15 cadenetas como cambiamos al color de la colita ya hemos hecho los 8 puntos, vale, estamos en el centro pinchamos, soltamos y tenemos las dos orejitas en el ganchillo y ahora que tenemos las dos orejillas, cambiamos al color tiririt, tiririt, hacemos una cadeneta esperaros, no cortéis el hilo, porque luego lo vamos a recuperar, vale una cadeneta, dos cadenetas, tres, cuatro, triquitri, triquitri, ¿me entiendes? hasta llegar a las 15 y luego te dice que vuelvas con ceces, que ceces son puntos rasos ¿qué le vamos a hacer, hija? pues puntos rasos puntos rasos nos lo pide, lo hacemos venga, a mí me cuestan los puntos rasos ahí va, a mí me cuestan jolín, existir, me cuestan los puntos rasos pero no pasa nada, para eso estamos, punto raso punto raso además la colita, pues queda más mona, ¿no? venga, tejemos todos los 14 puntos rasos yo solo he hecho unos cuantos y para volver al color inicial pinchamos en el siguiente punto sacamos la colita así, tenemos dos en el gancho del color de la colita y cerramos este puntito en el color del cuerpecito vale, y de esta manera tararí, chin pun, chin pun, tararí tenemos la colita hecha y nosotros podemos seguir hemos hecho 8 puntos en el cuerpo y hemos hecho la cola y todo esto nos quedan hasta llegar a los 42 nos quedan 35 puntos así que tiqui, 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 tiqui llegas hasta el marcador y tienes la colita incorporada y no has tenido que tejer y no has tenido que coser esto es una maravilla una maravilla venga, ahora que nos dice cambia el color oscuro ¿por qué? pues porque tiene un cinturón pues cambias al color oscuro y tejes punto por punto en este otro color si lo quieres poner en blo te puede quedar bonito si no, pues no pasa nada venga, ahora cambias al rojo y tejes en la vuelta 9 como del cuerpito tejes, que me has pedido al rojo chiqui, chiqui, chiqui tejes 5 puntos y una disminución y de 42 pasas a 36 la vuelta número 10 es de punto por punto la 11, 4 puntos una disminución 30 la 12, 3 punto por punto la 13, 3 puntos una disminución estas en 24 la 14, punto por punto la 15, 2 puntos una disminución y estas en 18 y la 16 tiene tela la 16 tiene tela porque entre la vuelta 16 y la vuelta 17 es el momento de unirle los brazos que yo os lo explicaba yo ya os lo había explicado pero bueno no pasa nada os lo comento he tejido un sustituto de brazo vale que tiene los 12 puntos que tiene el brazo al final para que tengamos una idea y que quiere poner este bracito incorporado al cuerpo así chimpún y como lo hace os comento en la vuelta 16 estáis tejiendo tres puntos normales y corrientes puntos no esperas un momento que aquí he hecho un desastre aquí puntos normales y corrientes reinas sin pam tú aparta métete para adentro no molestes mosquito ¿me entiendes? puntos normales y corrientes de esta manera llega a la esquinita donde va un brazo y luego ¿qué hace? del brazo que tiene lo pone así ¿vale? lo pone así y dice primero cojo el brazo desde dentro hasta hacia afuera que es al revés de como tejemos después coge el puntito ¿vale? de acuerdo y pasa todo y cierra nuevamente desde dentro hacia afuera del brazo el punto normal desde fuera hacia adentro jolines cierra 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 se me ha ido se me ha ido a ver pasa todo y cierra ¿vale? y de esto te pide que hagas cuatro ¿vale? un, dos, tres puntos que llevamos cuatro puntos con el brazo ¿veis? cuatro puntos con el brazo y luego te dice tejes cuatro puntos normales hasta que llegas a la otra esquinita y haces lo mismo con el segundo brazo y te van a quedar tres puntos sueltos ¿hais visto qué majo? y ya tenemos medio enganchado el brazo pero solo lo tenemos medio enganchado por cuatro de los cuatro de los doce puntos que tiene nos quedan ocho puntos nos quedan ocho puntos pero estos ocho puntos los arreglamos en el siguiente tacata en el siguiente punto en la siguiente vuelta ¿vale? os comento lo deshago para que nos sea más fácil ¿vale? ha sido aquí cuando me he dado cuenta reinas mías que esto no grababa y bueno es un desastre bueno la cosa es que vuelta diecisiete venga te dice tejes los tres puntos ojo que aquí te dice que tienes que tejer los ocho puntos dentro de los cuatro puntos y esto como se come os comento tenemos aquí abajo tenemos cuatro puntos para trabajar pero del brazo nos quedan ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho por lo tanto que vamos a tener que hacer del punto de aquí yo aquí lo voy a ensuciar todo y esto es del tejemos juntas pero ya me entiendes del punto de aquí usamos uno para los dos del punto siguiente usamos uno para los dos siguientes ahora os comento esto ya lo tenemos atadito de aquí venga a ver dónde cómo lo pongo vale esto ya lo tenemos atadito de aquí y ahora qué queremos hacer ahora sí vamos desde fuera hacia adentro primero pinchando sobre el brazo y luego volvemos al punto bien cerramos taca y taca vale qué más tenemos vamos al siguiente punto pero en lugar de pinchar en el siguiente punto del cuerpo volvemos a pinchar en el mismo punto que hemos pinchado antes de esta manera tenemos aquí dos puntos pero de aquí sólo hemos gastado uno de estos cuatro que tenemos me entiendo me explico metodo venga que lo vuelvo a hacer en el otro brazo lo vuelvo a hacer voy a hacer un punto aquí voy a pillar el siguiente punto del brazo y voy a coger como nuestro segundo punto de los cuatro que tenemos destinados para el brazo y triqui tri lo paso y ya lo tengo y ahora voy a pillar el siguiente punto del brazo pero en lugar de ir al siguiente punto del brazo voy a volver al punto número dos de los que tenemos destinados para hacer todo esto vale de acuerdo es un poquito complicado por eso os he dicho que si os liabais no pasaba nada vale y de esta manera que conseguimos conseguimos tener como todo pilladito y esto lo tenemos que hacer hasta ocho veces luego nos toca hacer los un dos tres cuatro luego aquí nos toca hacer sobre los cuatro que tenemos destinados para el brazo ocupar ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho es decir repetir lo que os he explicado y los últimos tres por lo tanto vamos a pasar de tener veinti de tener dieciocho puntos a tener veintiséis porque tendremos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco y veintiséis puntos esto es muy lioso si veis que os liáis mi recomendación así chimpún es esto me lo llevo aquí tres puntos cuatro aumentos cuatro puntos cuatro aumentos tres puntos y os quedáis tan anchas luego cuando se haya terminado coséis aparte los brazos y ya está no hace falta sufrir más igualmente llegáis a los veintiséis puntos y listo en la vuelta dieciséis hacéis punto por punto y también os quedáis tan anchas y ya está vale esto esto modo fácil modo difícil vale venga vuelta dieciocho seis puntos una disminución diez puntos una disminución y seis puntos vale tenemos dos disminuciones bajamos a veinticuatro venga vuelta diecinueve seguimos no dice nada entiendo yo que seguimos en rojo vale sí porque cambia aquí vuelta diecinueve dos puntos una disminución seis veces y chipurrún chipurrún cambia salve chipurrún chipurrún quiero decir que estás en dieciocho y se termina el cuerpo cambia salve chimpun chimpun y empezamos la cabeza la cabeza partimos con dieciocho aumentos por lo tanto vuelta número uno pasamos dieciocho aumentos y tenemos treinta y seis vuelta número dos cinco puntos un aumento cuarenta y dos vuelta tres tres puntos un aumento ay hijas mías seis puntos un aumento y llegamos a cuarenta y ocho no os liéis no os liéis la vuelta cuatro la cinco y la seis de punto por punto la vuelta siete que líos hace seis puntos una disminución yo no sé por qué hace estas estas historiadas vale seis puntos una disminución y pasamos a cuarenta y dos de nuevo la vuelta ocho punto por punto la vuelta nueve cinco puntos una disminución treinta y seis la diez y la once de punto por punto la doce cuatro puntos una disminución bajáis a treinta la trece reinas aquí dice que le metamos la oreja vale básicamente que es el momento de ponerle la oreja vosotras mismas yo aquí la cosería no os liéis pero bueno si os hace gracia le ponéis la oreja como le hemos puesto en la vuelta dieciséis el inicio del brazo si no os hace gracia hijas yo lo cosería y me quedaría tan ancho vale o sea ocupa la trece y la catorce para ponerle la oreja esto vosotras mismas cuatro arriba es más sencilla cuatro puntos en lo primero que os he explicado y cuatro puntos en lo segundo que os he explicado y se queda en treinta esto a vuestro gusto si os ha gustado la técnica y la queréis practicar le ponéis las orejas de esta manera si no os ha gustado la técnica y es un poco rollo tejéis normal y corriente y aquí paz y mañana gloria reinas mías vuelta quince tres puntos una disminución veinticuatro vuelta dieciséis añaden los cuernos de esta manera hijas mías que pesailla que está que pesailla que está total cuatro puntos le añades los cuernos ocho puntos y le añades los cuernos vale y si no pues hija chimpún ¿me entiendes? yo a vuestro gusto a vuestro gusto vuelta diecisiete dos puntos una disminución y estás en dieciocho por aquí te dice que rellenes vuelta dieciocho pues que si no has rellenado antes los pies lo tienes chungo para rellenar los pies ahora pero bueno hija así te lo dice un punto una disminución estás en doce vuelta diecinueve todo disminuciones y cerrar oh dios mío lo que ha costado bueno a mí me ha costado mucho más que a vosotros porque lo he hecho dos veces pero lo que ha costado esta vaca por favor ya lo tenemos todo esta mozuela luego le hace unas cadenetas para ponerle aquí el este y de golpe y porrazo pues ya lo tienes todo montado solo te falta ponerle el morrito y los ojos no sabemos dónde van entre la nueve y la diez le pondría los ojos entre la nueve y la diez aprox es que lo estoy diciendo así un poquito a esto pero claro como ya lo tendremos todo montado vosotras mismas podéis ver dónde ponerle los ojos ¿me entiendes? lo podréis ver muy fácilmente y dicho esto reinas mías hasta aquí madre del amor hermoso lo que me ha llevado esta vaquita oh nos vemos el fin de semana que viene con otro tutorial de traducciones como no pasaroslo genial igual como yo me lo paso genial descifrando estos super patrones así que disfruta chau 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 chau